En esta oportunidad revisaremos cómo nombrar a los hidrocarburos alcanos y en particular el C4H10, como veremos más adelante. Un panorama general de los hidrocarburos es su clasificación en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos pueden clasificarse a su vez en acíclicos y encíclicos. Esto es según sean de cadena abierta o cerrada. Mientras que los aromáticos son una clase especial de hidrocarburos cíclicos que además deben cumplir los requisitos de ser planos y tener todos los electrones pi conjugados en resonancia. Pero veamos un poco más de cerca los alifáticos, que también a su vez, además de clasificarse según sean de cadena abierta o cerrada, pueden clasificarse según el grado de saturación o insaturación que tengan, siendo los alcanos aquellos completamente saturados, los alquenos los que presentan uno o más dobles enlaces y los alquinos uno o más triples enlaces. Dentro de las reglas UPAC es muy importante el uso de prefijos y sufijos para nombrar a los hidrocarburos. Los prefijos indican el número de átomos de carbono de este hidrocarburo, mientras que el sufijo indica el grado de insaturación. En esta tabla vemos para 5 hidrocarburos con átomos de carbono del 1 al 5, con sus correspondientes prefijos. En esta otra tabla vemos el sufijo para designar cada una de las insaturaciones. Por ejemplo, si es un hidrocarburo totalmente saturado, que no tiene insaturaciones, el sufijo será ano. Si tiene una doble insaturación, es decir, un doble enlace, será eno. Y si es triple, será ino. Veamos el caso particular de los alcanos. Podemos agruparlos de manera que cumplan una fórmula general para poder identificarlos sin conocer su estructura desarrollada. Esta fórmula es CnHn2. En esta tabla podemos ver para los alcanos, cuyos átomos de carbono van entre 1 y 10, la fórmula estructural de cada uno y la fórmula molecular. Y así puedes comprobar que todas cumplen con esta fórmula. Ahora, la estrategia para nombrar al compuesto C4H10. Sabemos que, en primer lugar, tenemos que identificar el tipo de hidrocarburo, si es alcano, alqueno o alquino, o si es cíclico o si es aromático. Como cumple la fórmula de los alcanos al reemplazar N igual 4, entonces descartamos a los alquenos y a los alquinos, y también a los ciclos, porque una ciclación afectaría la fórmula condensada del compuesto. Luego vamos a elegir el prefijo y el sufijo adecuado para este compuesto. Como tiene cuatro átomos de carbono, es But. Y al no haber insaturaciones, el sufijo es Ano. Por último, es recomendable que dibujes el compuesto antes de nombrarlo para ver si se condice con la estructura y los sufijos y prefijos que elegiste. En este caso, ya sabemos que es Butano, te muestro esta estructura de bolas y palos, donde cada átomo de carbono está en negro y cada átomo de hidrógeno es en blanco. El butano es un combustible fósil que se presenta en forma de balones para comercializarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!